Esto es súper divertido. Dice, un insecto, el insecto de la historia que te he contado, se mueve sobre el cristal de una ventana siguiendo una trayectoria definida por la siguiente ecuación. X igual a T cuadrado, Y, o E igual a T más 2. En unidad de la ciencia de ventana nacional. Dice, calcula el desplazamiento realizado en el intervalo de tiempo comprendido entre T igual a 1 y T igual a 3. Esto es lo mismo que si te dijera que el vector desplazamiento en función del tiempo es T cuadrado, Y, más T más 2, J. Es exactamente lo mismo. Y te piden que calcule el desplazamiento entre T igual a 1 y T igual a 3. Te va a afinar todo lo mismo. Te va a afinar todo lo mismo. Entonces, tú te coges, haces R1. ¿Qué posición ocupa en 1? Pues sería 1I más 3J. Y R3 sería 9I más 5J. Y el desplazamiento sería R3 menos R1. Al final el viso te pica y te mata, ya verás tú. Tú ríete. Te lo digo, muy bueno para el inglés. Por supuesto, yo me leo las historias en inglés. O sea, si le ha escrito en inglés, yo me leo en inglés. Y no sería como escuchar, yo qué sé, dime un cantante flamenco. Camarón es escucharlo doblado por uno que canta en inglés, flamenco. Eso sería absurdo. Doblado por un sino. O doblado por un sino. Y tú dices, estoy loco, yo quiero que usa Camarón. Pues yo leo al escritor. Hombre, no sé si, ¿no? No sé. Hay un sino que canta Camarón. Mejor que... Mejor que Camarón. Yo me leo las historias y está muy bien para el inglés, eso es espectacular. Mejora, pero vamos... Y te pone a ver las series, las películas... Todo, todo en inglés. I'll be back. Ese es el desplazamiento. Se calcula la velocidad media... Esto ya es todo lo mismo. Esto está lo mismo ya. La velocidad media sería el desplazamiento partido del incremento de tiempo. Oso 2 partido 2. La velocidad, o el vector velocidad sería 4i más 1j. Que te piden el módulo. El módulo que te cría. Modulazo, modulazo.